Música Hola amigos esto es Godiamaster su canal de Pokémon Masters Y estaremos de nuevo en el canal hablando de la serie de videos evaluando compi Esta vez estaremos evaluando a Guzmán y a Golisopod Que bueno son los más recientes compis que van a llegar al juego Este 27 de marzo van a estar con nosotros Y aparte van a estar también con Francine Así que bueno Si no sabes todas las cosas que se vienen para este mes O lo que trajo la actualización 1.8.0 Te invito a que vayas allá a la tarjeta que está allá arriba Para que veas el video anterior donde explico todo lo que salió Y bueno también lo que vienen siendo los eventos Las fechas de los otros banners Los nuevos tableros compis y bueno además Sin más que decir pues vamos a pasar a ver quién es Guzmán Que es el entrenador del Golisopod obviamente Y vamos a conocerlo un poco Comencemos porque bueno Guzmán es el líder del Team School Es de la séptima generación de los juegos Sol, Luna, Ultra Sol y Ultra Luna Y es especialista en los Pokémon tipo bicho Una curiosidad que tiene él es que bueno En sus equipos que conseguimos en la saga principal Tenemos bueno hay otros Pokémon Pero tenemos también a Maskering por ejemplo Que ya la tenemos en Pokémon Master Tiene a Pinsir que también está en Pokémon Master Y Ariados que también está en Pokémon Master Pero es de tipo veneno igualito también es tipo bicho en la saga principal Y bueno también con Golisopod que viene siendo su Pokémon insignia Y con el que va a estar acompañado aquí en Pokémon Master Vamos a ver ahora lo que vienen siendo sus estadísticas Que les voy a dejar aquí a la derecha con la tablita que siempre les dejo Vamos a ver Guzmán y Golisopod son un compi con una base potencial de 5 estrellas Es un atacante físico con fortaleza de tipo bicho Un atacante bicho con debilidad eléctrico Vamos a ver sus estadísticas que las pueden ver ahí Lo que está en blanco son las estadísticas al nivel 120 Y lo que está en verde es cuando le colocamos los potenciadores de oro Para llevarlo a ese 120 plus por así decirlo Veamos de primero su salud que son 446 Su salud es regular pero está por debajo de la media Cosa que bueno hay que tomar en cuenta porque bueno Casi todos los atacantes o normalmente los atacantes tienen unas saludes normales Bueno por lo menos en Boar si tienen muchísimos Rampardos también Pero bueno esta está bastante ahí más o menos Su ataque es 401 Esto si es como que lo más resaltante de Golisopod Está en el top 5 de atacantes físicos No es nada despreciable realmente es increíble Y bueno puede ser muy muy peligroso con una de sus habilidades Con tu set de habilidades también Su defensa es de 189 Es el top 21 de personajes con defensa física Y bueno está bastante alta pero esto también ayuda un poco a que suba su build Sin embargo ya van a ver como otras cosas lo ayudan a bajar Y bueno es bueno para pelear contra personas que están compuestos de atacantes Obviamente con ataques físicos El ataque especial es 155 Es una estadística que no está tan baja pero no es importante Porque los ataques de Golisopod son totalmente físicos La defensa especial es 111 Es bastante bastante baja Cosa que bueno hay que tomarlo en cuenta cuando vayamos a hacer la composición de nuestro equipo Porque si ellos tienen atacantes especiales es probable que nos hagan mucho daño Y no las podemos ver mal con él Sin embargo esto ayuda también a como que compensar un poco su bulk Y que no se vaya hacia las nubes La velocidad desde 198 es un personaje bastante bastante lento realmente Sin embargo bueno tiene un movimiento rápido que bueno este tiempo se lo puede ahorrar Pero él tiene una mecánica que vamos a ver más adelante cuando veamos los movimientos Para que vean como va a funcionar un poco El bulk es de 462 Tiene un bulk un tanto alto Pero sin embargo como actualmente la mayoría de soportes que pudieran acompañarlo Tienen más bulk que él No importa porque por lo menos en un jugador Nos vamos a dar cuenta que realmente no le van a hacer foco a él Porque tenemos otros soportes que nos pueden ayudar Sin embargo bueno está un poquito alto para ser un atacante Vamos ahora a pasar a ver su set de habilidades O bueno vamos a ver rapidito fíjense que el ataque llega a 441 cuando está potenciado Y es bastante de tomar en cuenta Y la defensa 229 que son como que lo más importante El ataque especial queda ahí más o menos Y fíjense que bueno no lo usa Sus estadísticas las que ven en verde Bueno están bastante bien su ataque es brutal Y ahora vamos a ver como lo van a acompañar su set de movimientos Aquí a la derecha bueno les dejo el set de movimientos Este empecemos de primero Por ver lo que viene siendo pin misil Que bueno dice ataca el objetivo de 12 a 5 veces seguidas Este tiene un poder de 16 Precision de 95 y su consumo de barras es 12 Un ataque físico Que quiero decirles con esto Bueno va a tener como una sensación parecida a la de septal Sin embargo todavía el recurrente es un poquito más débil Directo plus es un segundo movimiento Aumenta bastante la probabilidad de acertar golpes críticos Recuerden que cuando es aumenta bastante Es dos puntos que le va a subir a ese probabilidad de crítico La tercera habilidad es escaramuza Que esta es la que es un poco como muy potente Ya van a ver Fallará si la pareja compi ha usado algún movimiento O sea después de entrar al combate Si entramos al combate Utilizamos de repente pin misil escaramuza Luego va a fallar Entonces tendremos que prácticamente utilizar escaramuza De primero Y esto nada más en un jugador Creo que le daría ese golpe una sola vez al enemigo Y no lo puedes volver a utilizar Porque no puedes salir del juego Poder 200 Precision 100 Consumo de barras Ninguno porque es un movimiento rápido Y tiene 3 usos de este movimiento rápido El cuarto movimiento es Tomad una dosis de Guzmán Que dice Consume hasta 3 puntos de la barra de movimiento de usuario Y aumenta hasta 4 niveles de ataque y de defensa En proporción a los puntos de la barra consumida Esto quiere decir que pudiera llegar hasta más 4 y más 4 de defensa Dependiendo de cuántos puntos O cuántos Disculpen Puntos gaste Esto está bastante bien Imagínense que tiene un ataque de 400 Y se sube más 4 de ataque de un solo golpe Bueno pues Es importante Su movimiento compi es tijera X del amo del cotarro Es el amo del cotarro Si Sin efecto adicional Y bueno Tiene un poder de 250 Que llega a 300 Cuando tenemos al compi 5 de 5 Es de tipo físico Y bueno Está bastante genial Pega bastante Imagínense con esa estadística de ataque de Golizopo Pues es bastante considerable Nada más tiene una sola pasiva Es fatiga evasiva más 2 Y aumenta bastante Recuerden que bastante es más 2 La evasión cuando su salud es menor o igual a 50% Es decir cuando bajemos la salud de 50% O lleguemos a 50% Vamos a subir 2 de evasión Cosa que está bien De repente para un momento donde quedemos solos con él Subir de repente 2 de evasión Pudiera ayudarlo Si no sabes cómo funciona la evasión Te dejo un video aquí arriba Para que vayas a ver lo que es de precisión y evasión Para que sepas cómo funciona Vamos a ver Este personaje es bastante curioso Con esa mecánica de escaramuza Vamos a darles un pequeño resumen O como yo veo a este combi Para que ustedes también Bueno Vayan al comentario Y me digan allá Qué les parece este personaje Bueno Les voy a Bueno yo siempre tengo eso Más o menos aquí ya Prescrito Para tampoco volverme un 8 Porque lo voy a tratar de decir Como en orden Guzmán y Golizo Son una pareja de combi De los más interesantes Por bueno La mecánica de lo que viene siendo escaramuza Que cuentan una estadística A base devastadora de ataque Y bueno El movimiento Rápido de potencia Que es escaramuza Que es muy muy potente Pues Va a ser algo bastante curioso Sin embargo Bueno También tiene la capacidad De aumentarse Aparte de la taquilla Aumentarse Aparte de defensa Cosa que está bien Y bueno Se sube crítico Cosa que es mucho mejor O sea Su potencial ofensivo Es brutal Tomando en cuenta Que directo Plus aumenta en 2 puntos La probabilidad de crítico Recuerden que eso Dejaría a Golizo Como con un 80% O sea 4 de cada 5 golpes Van a ser críticos Cosa que va a estar muy bien Y bueno Esto es bastante Considerable Porque imagínate Si pegas una sola vez Escaramuza Y la pegas con crítico O es Pegas durísimo Y todos los golpecitos De pin misil Bueno También puede ser considerable La mecánica de pin misil Va a ser muy muy parecida A la de recurrente Sin embargo Más potente Porque Dos cosas Primero Tiene más ataque base Que septal Y segundo El ataque como tal Pin misil Tiene más poder Que lo que viene siendo Recurrente Cosa que está bastante bien La mecánica de escaramuza Esto es lo que deja un poco A este personaje en el aire Porque para jugarlo Un solo jugador Nada más vas a entrar Y vas a pegar una sola escaramuza Y ahí vas a fallarla Si la vuelves a utilizar Pero Si vamos a multiguador Tenemos la probabilidad De poder sacar De poder sacar ese personaje De juego Para volver a entrar Y volver a utilizar escaramuza Cosa que de repente Tomando en cuenta Con ese daño Que puede llegar a ser Está bastante bien Sin embargo Perdería el crítico Perdería los buffos de ataque Así que Hay que pensarlo bastante Por ahí Por el tablero Se viene algo Que viene bastante bien Con pin misil Que es para que Maximice La cantidad de veces Que puede pegar Pin misil Y bueno Con sus estadísticas de ataque Puede ser bastante Importante Vamos a ver Un combo que se me ocurre A mi por ejemplo Es Masquerain Con este mismo Golizopod Porque cuando entre Masquerain Baja el ataque de los rivales Vuelve a entrar Golizopod Pega Vuelve a entrar Masquerain Vuelve a bajar el ataque Y pudieran tener Una buena sinergia Sin embargo Bueno Habría que ver Cuál es su verdadero desarrollo Dentro de una partida Y eso lo vamos a saber Cuando lo veamos Cuando lo tengamos Ahora vamos a ver Un poco lo que es En contra Bueno ya vemos Que hay ciertas cosas En contra en su mecánica Pero En sus estadísticas Y estas cosas La velocidad Es algo que hay que tomar en cuenta Es bastante Bastante lento Si bien tiene un movimiento rápido Nada más Lo podemos utilizar una sola vez Y bueno Es considerable Que vaya a ser lento Entonces ya sabemos Que tenemos que acompañar Con personajes Que suban la velocidad O que suban la barra De energía De energía Su pin misil Bueno Yo creo que puede ser Algo bastante bueno Sin embargo Puede fallar Recuerden que puede pegar dos veces Eso también pasa con septel Es totalmente normal Y bueno Por otro lado Su baja defensa especial Creo que lo hace débil Contra atacantes especiales Y yo creo que En una Digamos partida Donde necesitemos Tener buena defensa especial O le damos Esa defensa especial Con algún personaje O simplemente Nos llevamos a este personaje Porque le puede ir muy mal Con un buen ataque especial Lo mandan A la tumba Y bueno Básicamente Eso es todo Lo que es Guzmán y Golizo Pues está bastante curioso Realmente yo lo quisiera tener Recuerden Que si tiran o no Por el personaje Es su decisión Yo no puedo decirle Si sí o si no Yo lo veo bastante potente Y lo veo como un potencial monstruoso Con lo del tablero compi Que va a salir también Recuerden Que bueno Recuerden no En el tablero compi Hay una habilidad Que es la que deja pegar Más veces pin misil Pero tienes que tener El compi tres veces repetido Y bueno Eso puede como que matar Un poco la ilusión Sin embargo Bueno Lo veo como un compi Bastante interesante Y bueno Es otro atacante De tipo físico Bicho Que tenemos Ya tenemos tres con este Y son bastante diferentes Los tres Así que bueno Por ahora Esto es todo Lo que tengo que decir De lo que viene siendo Guzmán y Golizo Pues ya veremos Cuando salga Que tan útil es Yo lo veo En un jugador Lo veo menos útil Que multijugador Y bueno Habría que ir probando Voy a hacer como siempre A saludar a las personas Que comentaron el video pasado Daniel Oliva Carly Santos Ezequiel Abrigo Y Ankeldor Bueno Hubieron más personas Que comentaron Pero tampoco Puedo ponerme A saludarlos a todos Si no Simplemente a los de Que comentaron de primero Les recuerdo Que me pueden seguir A mis redes sociales Twitter, Facebook e Instagram Se tienen aquí a la derecha También aquí abajo En la descripción Les dejo el grupo De WhatsApp Y de Discord Se pueden unir ahí Siempre estamos por ahí Activos Con todo lo que viene siendo El juego Y bueno Suscribirse al canal Que ya somos 400 Más de 440 Suscriptores Muchísimas gracias Ha subido bastante En estos últimos días Gracias por el apoyo Y bueno Quiero que también Aparte Dejen en los comentarios Lo que les comentaba Que les parece Este compi Cómo lo usarían ustedes Y todo esto Además Bueno En Twitter Tengo ahorita Una encuesta De cuál es el compi Que más les gustó Si Guzmán o Golizopod Si Francine y Salasle O si Lem y Eliolis Vayan allá De hecho aquí lo estoy viendo Va ganando por ahora Guzmán Y bueno Me dicen por allá Qué tal les parece Otra cosa que quería decirles Bueno El próximo video Va a ser Francine y Salasle Así que bueno Espérenlo Que voy a estar haciéndolo De la misma forma Muchísimas gracias Y hasta luego Esto es Golemaster Su canal de Pokémon Master Chau chau